Quiero tocar uno de los temas de una de las agrupaciones que hoy que subimos allá en Cholula Nos trataron, verdad de Dios, bien chingón, nos trataron como reyes Este tema se lo quiero dedicar a mi compadre, nada más y nada menos del grupo Los Juniors Mi compadre Andrés y Paco, le mandamos un saludo a toda la banda de San Gregorio Sacapeso Así que, vámonos a bailar, se llama La Cumbia Popular De lo nuevo, de lo nuevo de mi compadre Los Juniors a Cholula Puebla ¡Escúchalo! Mira lo más que chulas trompetitas, una cumbia sabrosa que se va a ir Para mi compadre Andrés y Paco, esta Cholulita la veña, se llama La Cumbia Popular ¡Vamos a bailar! Para que se empiece a motivar Toda la banda de San Gregorio Sacapeso Cumbia en Veracos, ahora Oigan el Mice Mendoza Y toda la familia de Ibares A Clisco de los Zanis ¡Zanis! Dice el gabacho Dice el gabacho La Cámara Chambera ¡Viene la música del Grupo Pesadilla! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Oigan el Mice Mendoza con el que se baile y se goza! ¡Ven con el Padre Tony y la Cámara Chambera, mirá! ¡Zanis! ¡Grabale Tony! ¡Que venga el Tony! ¡El Tony por aquí! ¡El Tony por allá! La Cámara Chambera ya empezó a grabar ¡Y el Simboley! ¡La Banda ya la hizo bailar! ¡Que suene! ¡Vamos a bailar! ¡Cube Popular! ¡Una exclusiva más! ¡Oye qué sabor! ¡Es un pequeño telepad! ¡Una cumbia, esa chalulita la bella! ¡Oye negrita linda, vente, vamos a bailar! ¡Oye negrita linda, vente, vamos a bailar! ¡Oye negrita linda, vente, vamos a bailar! ¡Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular! ¡Oye negrita linda, vente, vamos a bailar! ¡Oye negrita linda, vente, vamos a bailar! ¡Oye negrita linda, vente, vamos a bailar! ¡Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular! ¡Que por las tardes a la playa ya te vas! ¡Que por las tardes a la playa ya te vas! ¡Vos tu mulato ya te espera pa' bailar! Esta tibia que se ha hecho muy popular Esta tibia que se ha hecho muy popular Esta tibia que se ha hecho muy popular Siempre con el grito de guerra Sabrosito, sabrosito Sabrosito, sabrosito, nena Échale el sabor Y compadre sonido cyber La fiesta hermosa desde Chicago, Illinois Bienvenido a Nueva York Véngase mi compadre cyber Mata mi compadre cyber Vamos a meternos esta rolita perrola mi compadre cyber La pequeña Darla Salazar Cuando subimos allá en Chicago nos echaron la mano Se portaron a toda madre, por qué no Apoyarlos la banda Desde Chicago a San Nueva York Échale mi compadre sonido cyber Y toda la bandota sonidera papá Canto del sabor Es un pequeño Ándale como dice Toda mi gente bonita Toda la gente bonita de Nueva Jersey Esa noche Te vamos a bailar Hoy con mi ser Mendoza Sonido Simona Muchas gracias A la gente de sonido Chambao Te vamos a bailar Hoy desde Chicago, Illinois Te vamos a bailar La organización Martínez Disco Bob y Saiba Es para ti Sabrosa que se ha hecho muy popul Ándale dice Baila Y a la gente de Baila 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 Estumulando y a la gente espera pa' bailar Échale sabroso Esta cumbia que se ha hecho muy popul Hoy con sonido Siboney Esta cumbia que se ha hecho muy popul Y la cámara chambera La más chambiadora de Nueva York Échale ese famosísimo Tony Si eres Siboney Grin for Si Rapun Sabrosa Sabrosito Sabrosa 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 Échale Iván Mendoza Dice Estilagón De Chirro Black De Chambiro Black De Chambiro Ay mamá Sonido Siboney Muchas gracias Chicago Illinois Donde ya nos vemos de regreso Muchas gracias A toda la familia Mi compadre Buggy Sonido La Tinsipa Para que la goce Mi compadre J Y andame J J J J J Y toda la bandota son inteira papá Así se motiva toda la banda La banda sabrosa desde el coronita Thank you Vamos a bailar Vamos a gozar Hoy con el Dice Pendosa Toda la bandota ya empezó a bailar Hoy se me para siempre Con el Dice Pendosa papá Con el Dice Pendosa Con el Dice Pendosa Y la cámara chambera Ya empezó a grabar Tony por aquí El Tony por allá Que sale papá Echale Tony Y baila en la cámara chambera Suena el sabor Esa noche la cámara chambera Dice Esa noche Para los sonidos maices Y sonidos superbatos Le mandamos un saludo Gracias a mis compadres Y hambre seré con nosotros Y compadre sonido Disco móvil Pensilvania Y todas las batatas son inteira papá Para que se motiven en el salón En el club La Corolita Gracias a mi compadre sonido Chambao Toda la familia Martínez Maricosita García Echale sabor Puro chambao Puro chambao Puro chambao Y una vez te vamos a bailar Oye mi negrita Y una vez te vamos a bailar Esa cumbia sabrosa Que se echó muy popular Se llama la cumbia popular Esa cumbia popular Y compadre los junios Y una vez te vamos a bailar Atrás y pacto Y una vez te vamos a bailar Esa cumbia sabrosa Esa cumbia sabrosa Esa cumbia sabrosa Y por las tardes a la playa Y compadre el Subo Pensilvania contigo Llega y te vas, pues tú mulato y este escojo Uy si bonazo, bien perrón que suene esa noche Estas niñas que se han hecho muy popular Estas niñas que se han hecho muy popular Estas niñas que se han hecho muy popular Ya lo vamos, gracias Viene mi compadre el sonido Cyber Dice la organización Ojos Rojos Esa noche la muñeca la gente de Zapalapa Hoy con nosotros, muchas gracias Dice Échale Tony Para que se empiece a motivar A la cama de Champera Dice Cosita García Allá en Nueva York Muchas gracias Mi compadre Tony Sonido Chamba Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Mi negrita lindamente vamos a bailar Ese tema que se va a ir hasta Chololita la Bella Vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular La gente de San Gregorio se ha hecho muy popular Santa Isabel Cholula Si a la playa ya te vas La gente de San Miguelito papás Si a la playa ya te vas Pues tú La banda sonidera de Acliso de los hombres Esta cumbia que se ha hecho muy popular Esta cumbia que se ha hecho muy popular Esta cumbia que se ha hecho muy popular Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Ya nos vamos gracias Viene mi compadre el sonido Cyber Dice Sonidos de Nueva York Ya nos vamos gracias Viene mi compadre el sonido Cyber Mira Dice Dice el caballo Dice el caballo La cámara de Chambira Ay mamachita Ajá Vamos y caballeros Muchas gracias Hoy queremos obergar A mi compadre Tony A la cámara de Chambira Queremos agradecer Un saludo muy inesencial A mi compadre el sonido Chambaú Le mandamos un saludo A mi compadre Gracias por la invitación Muchas gracias Nos vamos Lo dejamos en muy buenas manos De parte de mi carnal Sonido Cyber Que queda con ustedes En esta ocasión Aquí está Sonido Cyber Disco Mobile Cyber